¡Equipo de casa de Mundaka! ¡Acercaos por favor! ¡Equipo Conquis! ¡Acercaos por favor! ¡Pensales! Venga, Juanito, muy tranquilo Tebro, ¿eh? Muy tranquilo. Siempre, ¿eh? Muy buenas. Bueno, os colocáis aquí. Lo primero, equipo azul. Equipo de casa, bienvenidos a Mundaka, a vuestro pueblo. Un pueblo increíble. Estamos en Santa Catalina, la ermita. Y bueno, para los que no conocéis, saber que aquí está la famosa ola izquierda, la más importante del mundo. Y justo detrás, la isla de Ízaro. Hemos visto Patagonia, hemos visto la Concagua, tú conoces el Everest y tal. Esto no se queda atrás. Es verdaderamente espectacular, Turcaogoño, la isla de Ízaro, la gaviota, la verdad que es verdaderamente impresionante. Un marco incomparable. Pero mucha agua. Y con lo que a ti te gusta el agua, a lo mejor el juego va de eso. Pues a lo mejor. ¿Qué? Ya estoy tenso. ¿Entendemos bien? Estoy tenso ya desde primera hora de la mañana. Está bien, está bien. ¿Tenso? Espero que no sea. Lo llevaré a arrastrar. ¿Tú arrastras? Sí. Bueno, David, por cierto. ¿Por qué no hacemos algo de monte? Bueno, tranquilo. Tranquilo, ya tienes la Concagua y tienes tus 27.000, 8.000. Tranquilo, también el agua es un elemento importante. Álex, muy buenas. Equipo competitivo, no. Lo siguiente, ¿no? Equipo competitivo, dispuestos a ganar. Y les vais a ganar. Porque mira, la gente de Costa tenéis fama de mucha casta. Hay algunas excepciones. Yo no sé si estoy ante una excepción. No creo. El capi le conozco yo y no es una excepción. Tiene casta y el resto tiene casta. Y tú tienes cara de haberte cuidado mucho. Sí, eso es. Saluta a la charla. Tú trabajando, ¿no? Sé que hay algún remero entre vosotros o más de uno. Sí, un poco. Tú puedes tener el remero, ¿no? Y a darlo todo. Hombre, por supuesto. Sea en mar, tierra o aire o lo que va a faltar. Yo estoy dispuesto a darlo todo. ¿Tú a qué has venido? A competir y a ganar. Y a demostrar. Y a no mojarte a ser posible. Y a ser posible a no mojarte. Bueno, pues en este juego no te vas a mojar. Mira, la primera tiene que ser a tu favor. Bueno, muy atentos porque es muy importante, ¿eh? Vais a tener que hacer varias cosas. Cuando yo ve la salida, cinco de vuestro equipo, los capitanes no, cinco de vuestro equipo vais a hacer una especie de carrera a relevos. Saldréis de un punto donde hay una cuerda y tendréis que subir unas escaleras, pasar por abajo de la puerta y recoger unos sacos. De uno en uno. Cogéis el saco y sin arrastrar tenéis que volver al lugar de inicio, donde están los compañeros. Cinco compañeros, cinco relevos, cinco sacos. Cuando ya estén los cinco sacos ahí en la salida, dos quedan fuera como recambio. Porque durante el juego a lo mejor si os rompe alguno, entonces tenéis dos recambios. No hay más, ¿eh? O sea, es muy importante cuidar bien los sacos. ¿Qué hacéis con los otros tres? Los colocáis justo donde está la cuerda, un saco, otro delante y otro delante. En fila india, por decirlo de alguna manera. Equilibrio al momento. Los seis encima de los tres sacos. ¿Para qué todo esto? Para llegar hasta aquí. Pero sin tocar la hierba en ningún momento. Pie que ponéis abajo, mano que ponéis abajo, señor Juanito. Volveréis al inicio. Una vez que llegáis aquí a la cuerda, la segunda cuerda que está ahí, ¿qué tenéis que hacer? Los seis miembros del equipo os tendréis que subir en tres postes. Esto es, dos, dos, dos. Por parejas. Y a la pata coja. Y no se puede cambiar de pie. Si elegís la derecha, la derecha. Y si elegís la izquierda, la izquierda. ¿Para qué? Para estar sin caeros cinco minutos. En cuanto las tres parejas estén ya encima del poste y a una pata, a la pata coja, yo tomo el tiempo. Cinco minutos. El primero que haga todo bien y coja la icurriña, gana este juego. ¿Qué pasa si os caéis? Tenéis que volver a subiros y de nuevo empieza a contar el tiempo. O sea, de cero. En el caso de que estuviéramos todos los cinco minutos y aguantáramos el primero. Que tiene prioridad el primero que llegue ahí. O sea... ¿Y yo qué ventajas tengo con estos pies? Oye, es un pie que ha estado hasta los 90 veces en 8.000, ya estará ahí a metro y medio sobre un poste. Tiene medio pie. Agárrate como una lapa a tu compañero o compañera. Eso sí, ganarlo. Bueno, a ver, equipo de Mundo AKL, ¿qué te parece? Complicada porque mezcláis un poquito de todo. Claro. Es una parte de fuerza, luego cuando hay que andar con los sacos hay. Se supone que hay que ir moviendo los sacos, ¿no? ¿Qué querías? ¿Una trainera? Eso sería muy fácil. Juanito, ¿qué te parece a ti? Me parece complicado. ¿Complicado? Una combinada... ¿Complicado? Equipo azul, equipo rojo, ya sabéis lo que hay en juego. Habláis de la estrategia. Tomad las decisiones que toméis y cuando estéis preparados empezamos el juego. Mucha suerte y quedan al mejor. Hasta ahora. Vean, un fuerte aplauso del público, ¿no? No han hecho nada todavía, pero se lo merecen. Bueno, vamos a ver. Cuanto más grande el saco, más uniforme es la base. Es decir, que para mantenerte en la base vas a estar... Sí, porque ahí arriba tendrás para escoger cinco. Simplemente con cogerlo aquí, ¿eh? Ya empiezas a correr. Porque ya tienes que hacer otro paso más. Aquí, lo coges y te echas a correr. El hombro aguanta más. No hay distancia y con cualquier peso yo creo que se puede aguantar aquí. ¿Cómo levanta Iñaki Peuren? Han dicho... Vale, vale, vale. El de 90 kilos ahí arriba no se puede levantar, ¿eh? Yo echaría el saco... Tampoco echarlo justo aquí, lo puedes echar un metro. Sí, pero si te está 30 kilos, ¿sabes cómo lo echar? Depende de ver cómo lo echa el de 30 kilos, ¿eh? El de 90. No, yo lo que diría de 40 es que si hay sacos, cogerlo los que más volumen tenga. Sí, sí, sí. Sí, pero cuanto más volumen, más peso se hagan. Pues lo llevamos. Podemos hacer ir yo el primero y traer uno ligero, porque lo traigo rápido y caemos. Y luego tú, Miguel, y el quinto relevo, luego cagan las chicas y dejarlo uno de vosotros, por si no queda más cojones y que ya queda uno pesado. Claro, no dejar la última hora estas. Por eso... Igual tiene una embarcada allí de un saco que no es capaz de traerlo. Es que podamos mover ese saco, porque si vamos a trasladar de metro en metro, como tú has dicho antes, también hay que tener en cuenta lo que va a pesar cada saco. Y el equilibrio y no tocar. No, vale, vale, chico, chico, yo, uno de vosotros dos, las dos chicas y uno de vosotros al final. Bueno, talegón que vaya en una punta y yo en otra. Eso es, eso es. Porque hay que levantar el saco. Aquí cuando llevamos los sacos, vayan por delante o por detrás, alguna ojeada al equipo contrario. Por si haces de alguna forma que ves que avanza más que nosotros. O sea, no podemos ser siempre más listos. Si son fáciles de mover y vuelen, el último se levanta, a ver si se puede pasar y echar. Pero igual al pasar, todos raros. Apoyas el saco en el suelo, mueves. Apoyas, mueves. Apoyas, ya te estás apoyando tú. El tocho en la oruga es fundamental. Apoyas, mueves. Apoyas en vez de... Porque al levantar el saco ya pierdes su oreca, pierdes su oreca. Tú vas a ir adelante en la oruga, vas a ir adelante también. El primero que vaya talegón y tú a segundo. ¿Cómo lo pasamos? ¿Por el lado o por arriba? Podamos. Yo pasaría por el lado, ¿eh? Por el lado. Pero si aún haces por un lado, lo normal es ponernos entonces los chicos intercalados. Para que el último coja el saco fuerte, eso pasa que está en medio y el desmedio es que está el primero y el primero lo eche. Y las chicas... En una lado nosotros tres mismo. Eso es. Lo mismo las chicas. ¿Hay tres sacos? Sí, claro, sí. Y estos aquí adelante, en el segundo. ¿Y el saco te dice que nos vale en el caso de que voy a sacar? Igual, lo mejor es. De rodilla, agarrándole al que coge el saco. Y doy las zapatillas que no toquen llera, porque basta que toquen la llera para que nos jodan, ¿eh? De rodilla, agarrándole al que está de pie, ¿eh? Y coger de uno, si podemos. Lo siguiente, como tenemos que estar ahí de dos en dos arriba, yo creo que, no sabes, por aguante o no aguante, hay que hacer dos grupos, uno, dos, tres y luego nos repartimos a los tres. No, me contigo dos en dos. Vale, pero escúchame, son tres banquetas. La base... Lo que no vamos a hacer es talegón. Álex y yo y Aitorchu, por ejemplo, que vamos bien de piernas, ponernos los dos en dos, o sea, yo con él y Álex con este. ¿Sabes? Por si tú flojeas... Es mejor. Bueno, haz lo que quieras, María. No, ha dicho Álex. Álex, ¿estás conmigo? No. Yo he estado por poner más o menos de las mismas alturas, por estar más equilibrados. Yo te voy a agarrar de ahí, agarrándote yo, te voy a agarrar así como sea, agarrando. Yo te agarro ahí, agarrando para mantener el equilibrio. Pasad. Vosotras hacéis pareja, nosotros hacemos pareja, ellos hacen pareja. Vale. Púchame la pierna. ¿Por qué? No, pero... No, pero... No, pero... Tenemos que poner... El líquido bastante, pierna así, luego... ¿Qué hacemos? Espera, la fuerza. Yo así llamo mejor. Así, pues yo derecha. Bonito. Ah, perfecto. Son cinco minutos, yo creo que se pueden aguantar. Pero si por causas vemos que tú vas a tocar, aviso. No puedo, no puedo, no puedo. Y si pum, tocas, que todo el mundo ha gasto. Pum, toca y cambia. Si no se empieza a casar mucho, te empiezas a casar mucho, hacer un pequeño ejercicio de levantar y eso, por lo que te voy a descansar. Lo movemos un poquito, pim, pam. O la pierna. Pero te te sujetes. Pueda un poco arriba. Eso es muy bueno. Es como. Así. Que te cansas, me das la mano y te echas, los dos para atrás, así. Los dos así. De tranquilo. Los dos a la vez. Eso es, vale. ¡Va, chiraba, 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 chiraba! ¡Mundaka! Venga, va, ¿eh? Mundaka, Conquis, ya lo sabéis. Participáis todos, de uno en uno, menos los capitanes. Mucha suerte y que gana el mejor. La prueba comienza. Tres, dos, uno, ¡ya! Ahí, sin arrastrar los sacos, ¿eh? Al aire. Al aire. Vamos, vamos. Por las escaleras, muy bien. Arriba, 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 arriba. Arriba, seguir, 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 seguir. Arriba, 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 arriba. Venga, arriba al aire, al aire, al aire Venga, otro Conquis va por delante, el equipo Conquis va por delante, vamos Vamos Isabel, ahí, sin que toque el suelo, muy bien Un poquito, espera, espera, venga, Vero Vamos para Mundaka, vamos Mundaka, vamos No está todo perdido, vamos Vamos, Conquis va por el cuarto saco Altavero, vamos, vamos, que te van a coger Te van a atrapar, ahí Vamos, 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 vamos Altavero, venga, Mundaka por delante, vamos Altavero, sin arrastrar, ahí, ahí, vamos, vamos Venga, 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 venga Venga, un poquito más fácil Ahora con tres sacos, uno delante del otro y los seis arriba Uno al lado del otro, venga, vamos Con tres sacos, ahí, os tenéis que subir los seis ¿Dónde vas? Pónese Si os caéis, tenéis que empezar de nuevo A ver, vamos, eh Va para delante, eh Vamos, vamos, vamos Venga, muy bien Hacia la izquierda, eh, tiramos hacia la izquierda Venga, venga, ponte ahí Venga, pasa Pasa Ahora échalo Cuidado, eh, va Va, va Equipo rojo, habéis pisado, a empezar de nuevo Tranquilo Habéis pisado, habéis pisado Venga, empezad, empezad Pues estamos vigilando a todos mucho Eh, está ahí, eh Y hay que lanzarlo, es por tanto Eso es Vamos, eh, no es cuestión de ir rápido, sino de hacerlo bien Va bien, va bien Pisar ahora sería ya un problema Hacerlo bien, no rápido, sino bien Está mal, es exacto Un fallo, ahora lo vais a pagar muy caro, eh Hacedlo bien, sobre todo bien Habría que intentar poner en medio igual, eh Echadle mano ahí Ponen en medio No, 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 está bien, está bien, está bien Muy importante no perder el equilibrio Venga, venga Venga, no os vayáis para atrás No os vayáis para atrás Cuidado, eh, Moreno Es importante, una buena base Cuidado, David, cuidado Quieto, eh Venga, va Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga, rápido, rápido Venga, venga Cuidado, eh, me agarro, eh Eso es, eso es Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, Enigeli Venga, corre, corre Vamos, Enigeli Eso es Venga, venga, venga Venga, venga Venga, eh Venga, eh Vamos, eso es Vamos, eh, vamos Que llegamos Venga, venga, Conkis Que estáis recuperando terreno Vais recuperando Venga, vamos, vamos Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Que hay que avanzar más en casa Venga, venga Venga, venga A ver, este público ¿Os animáis o qué? Venga Venga Venga, eh, va Venga, eh Animad a Conkis un poco No tan lejos, José David Que no llego bien, eh Venga, va, va, va Hazte una pasada Venga, venga Arrasado Oreca Está movido A suave Tranquilo Tranquilo No me mueve Ciento, ciento 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 Lejos, lejos, Sese Venga Venga, ahí va Y línea recta Venga Mutillo Venga Mutillo Venga Pachi Venga Pachi Venga Pachi Abre ya A empezar Atrás a empezar Le he dicho que era muy importante no fallar al final Vamos equipos Sacos, manitos Pachi Venga los sacos Venga, venga, hay que llevar los sacos Vamos, no, estos, aquí no son de repuesto Mundaka Ya veis como está la situación No pasa nada, seguimos Ya veis, cualquier error Se puede pagar muy caro Opa Conkir chavales Vamos, vamos, que no está todo perdido Aquí hasta que no se gana el juego No está perdido Limpiamente hay que pasar Venga, 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 venga Vamos, Alpa Conkir, vamos Venga, venga, que se pueden caer, eh Vamos, hay que seguir, eh A ver, a ver, el equilibrio Muy importante Chicos, podéis pasar los seis ya Al último, a la última aposta Sin tocar la hierba, eh Sin tocar la hierba Ahí está Bien, seis, cinco Alres, arriba Cuando os pongáis los seis A la pata coja Empieza a contar el tiempo Vosotros me marcáis el tiempo, eh A ver, eh A ver, eh Los tres, eh Arriba el pie Que yo vea claramente Tres, dos, uno Empieza a contar cinco minutos Sin tocar, eh Sin tocar aquí Sin tocar, eh Cuidado arriba, eh No podéis tocar la madera con el otro pie No podéis apoyar una bota con la otra Al mínimo toque Empezamos de cero otra vez Rubio, tienes muy cerca la madera, eh ¿Cómo te llamas tú? Bueno, tú a lo tuyo Andoni, venga, Andoni Venga, ya veis un minuto Os quedan cuatro Si uno se desequilibra Le va a arrastrar al otro también Vamos todos bien Vamos, eh Dos minutos Os quedan tres Concentración Andoni, levanta un poquito Ahí Para que yo te vea Chavales y chavalas Vais bien Cuidado, cuidado, cuidado Esta pareja ahí, ya Cuidado, eh Cuidado Que estáis ahí Parecéis el abrazo de Vergara Venga, que nos quedan pocos Vamos, eh Y no habéis llegado ni a la mitad del tiempo Y ahí andamos Venga, venga, venga Sí, venga, venga Venga Venga, no habéis animado a los conquis Andoni, cuidado, eh Estás muy cerca de la madera Tres minutos Os quedan dos Estáis a dos de la victoria Vamos, 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 vamos Vamos Esta pareja se mueve más que los precios Pero bueno, vais bien Venga, andoni un poquito arriba Bueno, ¿qué pasa con el público? ¿Qué pasa? A derecha, a derecha, a derecha A derecha, a derecha Date la vuelta Vamos, conquis Vamos, chicos Os queda poco ya, eh Os queda poco, vamos Tenéis que completar los cinco minutos Y coger la icurriña Chicos, cuatro minutos Estáis a falta de uno para ganar Último minuto Último Ahora no me la liéis Como ha hecho el equipo conquis con el saco, eh Vais bien, vamos Treinta segundos ¡Vais bien, vamos, 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 ¡Sori o nac, eh! ¡Sori o nac! ¡Sori o nac! ¡Sori o nac! Iban muy apresurados al final, eh. Sí, claro, pero nos llevan 3 metros, no hay que tratar. Porque si llegas con 3 metros y ellos se ponen aquí abajo, si empiezan con 20 segundos de antelación y lo hacen, y tú empiezas con 20 segundos de retraso. Ha estado bien, que hemos hecho lo que hemos podido y se acabó. Está pidiendo más prisa. Ha fallado todos. Yo he tirado el saco y antes quería saltar porque quería ir rápido. Tú te has dado una soma de putísima madre. No, no, todo. Está todo empapado. Ya, ya, pero bueno, bien. Pero ya sabemos quién ha hecho más esfuerzo. ¡Vamos! ¡Ganar, ganar y ganar! ¿Qué es lo que se ha ganado el debut? ¡Opa! Chicos, vamos a ver, siempre no se puede ganar. Hay muchas competiciones en las que pienso que voy a ganar fácil y sin sudar, y luego he perdido. ¿A ver si piensas que la primera vez que he perdido ha ido algo? ¡Trabajo en equipo! ¡Trabajo en equipo! Nos hemos caído a tiempo. Ha habido una caída preparada. ¡No hablar! ¡No hablar! Menos mal que Talegu me han mandado callar porque si no nos callamos. Es que él no puede estar aquí. Teníais que estar juntos. Y ya está. Y te pones a saludar a la peña a una pata, coja, estás jardo. Tío, la única pena que me da es que quiero ir a la cucaña. Que quiero ir, quiero que me elijan, joder. Bueno, pues ya te elegiremos. No, que me tienen que elegir ellos, ahora. ¡Ah! Tocas el duelo por una circunstancia por otra. Tengo que ir al duelo, eh. Y al final, pues... Tocar el solo significa volver de nuevo y es imposible ganar. Isabel quiere ir al duelo, dice. Sí, pues contra mí, tranquilo. Hombre, pues si hubiéramos sido primeros con ventaja y me vería ganador, pues me habría jodido más. Pues llevábamos mucho tiempo, que nos llevaban tres metros, tres metros, y no los cogíamos nunca. No, 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 pero cuando estábamos casi pillándoles, luego les ha costado un poquito más. He querido correr mucho y me he precipitado. He saltado, todavía no había ni caído el saco. Pero, David, que no te has precipitado, que está muy bien, hombre. Hemos intentado ganar y ya está. Y para ganar... No, mira, para intentar ganar hay que arriesgar, David. Yo pensaba empezar a correr más y lo que he hecho. ¡Mira los dedos del esfuerzo! ¡Mira los dedos del esfuerzo cómo están! Para que comprobéis a ver si ha sido duro o no. ¡Esto no pesa ni hostia! ¡Me lo como! Juanito, ganar, ganar y ganar. Siempre el equipo. ¡Sí, sí, sí, bueno! ¡Ganar, ganar, ganar! Todas formas me ha dado la sensación de que son muy mal perdedores, ¿eh? Muy mal perdedores, porque nosotros les estamos proponiendo a ver si nos damos un refresquito... Bueno, déjale el pan ahora ahí. Están echando. Están echando. ¡Venga, va, va, va! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Va, Sina, va, Sina, va, Sina! ¡Va, Sina, va, Sina! ¡Sina va! ¡Mundo Corro! ¡Ve, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Muy bien, Mundaka, equipo. Os acercáis, por favor. ¡Conquis! Juanito y compañía, acercáos, por favor. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! La verdad, que si no lo hacéis mal, os meto caña, pero cuando hacéis las cosas bien, también lo digo. Y no era una prueba fácil. Había que coordinar. Era muy poco sitio para estar seis personas Más luego el saco, el suelo Lo habéis hecho muy bien y vosotros un poquito peor Entonces voy a empezar con los perdedores Juanito Yo no sé si David ha estado en esta ocasión con el pueblo Es que la segunda pregunta era para David Tantas ganas que tenía Yo igual estaba con Mundaka Yo creo que no, yo creo que en esta ocasión es un profesional Con la presión, no le ha pedido la presión Es un profesional A mí la presión no ha podido nunca Ha puesto todo el desempeño No tienes ninguna duda con David No, absolutamente ninguna Ninguna duda ni con David Ni con nadie Hemos hecho la prueba bien ¿La habéis hecho mal? Porque la habéis piciado ahí Está bien, ¿no? ¿Que empezamos ya? No, no, pues que la habéis piciado ¿O no? No, 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 pues ni siquiera empezamos Joder, la hemos hecho bien Pero la hemos piciado ahí Ellos también la han piciado No También la han piciado al principio No la han piciado al principio Pero han tenido tiempo de... Pero también la han piciado También la han piciado Pero no solamente nosotros Pero han tenido margen de maniobra No, es que tú vas a entender Que los únicos torpes somos nosotros Ellos también Habéis sido más torpes Pero se ocurre que al principio Al principio Claro, cuando tenía el margen de maniobra Lo importante era ahí Bueno, si empezamos y empezamos Vale, a ver, David ¿Qué te ha pasado exactamente? Porque mira que estabais aquí Os faltaba más de la mitad hecha La cruz está ahí Lo primero es decir Que ellos han sido mejores que nosotros Y han ganado merecidamente Eso es Claro, sí, lo hemos visto Pero... Y luego, pues que... Ahora ha sido parte de todo el equipo Pero al final está claro Que el que ha fallado ha sido yo Pero nos llevaban tres metros de ventaja Y yo quería llegar a la cuerda el primero Y entonces íbamos todo el rato A tres metros de tres metros Y había que ir más rápido Apurar Y yo he tirado el saco Y ya estaba el saco en el aire Y ya estaba saltando encima Y ya está Pues se ha arriesgado Y no ha salido mal Aunque la ventaja primera La ha perdido Vero Creo que habéis empezado mal ya Desde tu carrera Sí Que la ventaja que teníais La has dilapidado Y te ha pasado Y yo creo que Empezar los sacos Sobre todo el principio de los sacos Es lo que nos ha marcado Porque aquí al final Yo, si nos ponemos todos a la patacoja Y todos aguantamos Es el primero que empiece Claro Entonces la clave era llegar el primero a la cuerda Y nosotros íbamos por detrás Hubiéramos tenido que haber ido antes Pero bueno Bueno, tú que dices, pero tú fuiste Lo de Arry y hoy Pues no lo has hecho bien Pero no tampoco Porque al final ellos han caído Han tenido que volver atrás Y efectivamente lo que hay que hacer es Reconocer Que han sido mejores que nosotros Pues efectivamente Nada más El equipo del Mumbaka Habéis sido mejores en este juego Lo habéis llegado Efectivamente Por lo tanto habéis empezado muy bien Alex, ahí tienes la icurriña Alegría Pero dice Juanito Que él piensa que lo saca A ver un poco de mano negra Está bien, mano negra No, no, no Espera, espera Mano negra no Pero aquí un protestón Ya más en el equipo de Mumbaka Estabas más pendiente De mí Y del equipo contrario Que del tuyo Señor Ingan En el momento que nos has dicho Oye, habéis tocado Y yo me he puesto a fijarme Y un parrán tocado Aunque no lo hayáis visto Bueno Alex, de verdad Lo habéis visto muy bien No era fácil este juego Lo habéis podido comprobar Que vosotros queréis un juego Más de potencia y tal Porque sois potentes Bueno, pues en la habilidad Habéis andado bien Habéis demostrado que sois competitivos Y lo habéis ganado ¿Qué significa eso? Que para empezar Tenéis la comida pagada Por este equipo Pero Aunque tengáis luego Una ventaja en el duelo No siempre el que gana el juego Lo vence en el duelo Y de aquí Lo verdaderamente importante Para vosotros es ganar Ese duelo Porque a lo mejor estoy delante El siguiente conflicto Y ahí lo vais a tener jodido Y ahí lo vais a tener complicado Porque ellos en luna uno Son muy buenos Tenemos especialistas aquí Vale Bueno chicos Ahora vais a comer Os relajáis tranquilamente A la tarde estaremos Chalaremos Y veremos qué pasa en el duelo Entonces venga Equipo ganador Los primeros en la grava de aquí Con el aplauso del público Y también del equipo contrario Y ahora ya que se han ido ellos Siempre estáis muy tentados De besitos y de abrazos Ya que se han ido Ahora os podéis ir Y nos vemos en la tarde Venga Enhorabuena ¿Vale?